Un aplauso para los medios de comunicación. Y otro para el amor que a él ha llegado. Ahora ya salimos, los periódicos, la radio, la televisión. De ahí que ya puedan avisarle a la mamá de Alex Lora que el de Macuspán ha cambiado. Y de paso que el del copete pide paz y no le dan. Y no tiene algo más que ofrecer a la sociedad mexicana que un constante ataque al candidato que sin duda les preocupa. Por su parte Santiago Krill insiste en demostrar que él sí es hombrecito. Yo nunca tiro una piedra sin esconder la mano. O sea, si la voy a tirar, que se vea mi mano. Y en la Ciudad de México, Alejandra Barrales también se empeña en hacer ver de qué cuero salen más correas. De mi parte es irrenunciable el buscar seguir transformando la ciudad. El hueso es el hueso. Daniel Sanjado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Y bueno, pues todos pensábamos que de alguna manera podría relajarse la atención en esta época de tembrina, de regalos y de buenos deseos. Y pues no, fíjese usted que arrecian las discusiones, ¿no? Oye, arrecian las discusiones, Moni, pero ¿sabías qué? También ya hay nuevas técnicas para campañar. Ahora esto ya va a ser un club exclusivo. Solo para panistas, solo para priistas, solo para perredistas, solo para morenos. Así y dirigirse olas simpatizantes con credencial, yo creo, ¿no? Y que unos ya no aguantan nada, que no me gusta tu spot, que vas contra la E. Y otros que de plano dice mejor que el trife me diga qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir. Este país es muy divertido, porque fíjate que tú puedes hacer campaña desde hace cinco años y andar muy contento por la vida. Y cuando viene el tiempo de hacer campaña, ya no se puede hacer campaña. Me gusta, me gusta cómo está hecha la legislación electoral. Pues, ¿qué me parece si arrancamos con esto el candidato Enrique Peña Nieto? Con todo su esfuerzo se ha ganado, pues su parodia en huevo cartoon, que la verdad sea dicha, nos ha hecho, bueno, por lo menos a mí, llorar de la ruta. Ok, ok, tres libros, tres libros, tres, tres libros, tres, no cuatro, no cinco, no dos, uno, libros, no películas. Digo, porque acabo de ver una película que está buenísima, se llama Harry Potter, y está buenísima, cara, es de un maguito, así que hace, ¡es pelunquen! La revista en un consultorio de un dentista, uno, dos, 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 son cuatro, cuatro y dos, son siete, entonces, a ver, dos, un catálogo de Armani, y tres, el instructivo de mi tele. Oye, pues de huevo copetón, salió el video, ¿qué cosa? Pues fíjate, le hicieron esta parodia a estos jóvenes muy creativos, que son los de huevo cartoon, que ya sabes que ellos no dejan títere con cabeza, pues bueno, le tocó a Enrique Peña. Y finalmente termina siendo una especie de homenaje también, ¿no? Oye, y ve el tamaño de la publicidad, ¿no? Que le va a dar esto. Pues sí, va a estar encantado. Pero mientras eso ocurre, pues Peña tiene que ir a los eventos con puros PRIistas, con credencial de la CNC, 500 que digan, yo solo amo el PRI, no sé cómo los van a cuantificar que sean militantes, pues si no, no puede, Moni. Ahí estuvo en la mañana. Lo primero que debo decir, a ver, yo no trabajo para las encuestas. Voy a hacer una campaña política destinada a ganarme la confianza de la sociedad mexicana, a través de la propuesta y del compromiso que asuma frente a la sociedad. Oye, bueno, pues era también de Enrique Peña Nieto y huevos, ¿no? Porque fue un desayuno. Ah, verdadero. Con la CNC. Yo pensé, bueno, con chorizo, ojalá lo hayan hecho como homenaje a Toluca. Fíjate que en este evento le decían a Enrique Peña Nieto que era la primera vez que un precandidato se reunía con ellos. Yo creo que ya se les olvidó cuando la bastida fue a visitarlos ahí mismo en las instalaciones de la CNC. Se les olvidó cuando se iban con maraca a todos lados. Lo que pasa es que cada precandidato que ven lo ven como el primero que llegue a la vida. Pero entonces, memoria les dio mucha emoción porque mira de qué manera el líder de la CNC le da el apoyo a Enrique Peña Nieto. Estimado Enrique, tienes un reto enorme, recuperar a nuestra nación. Nada te puede detener ni distraer de lo importante. Tienes en la CNC un gran ejército para apoyarte, decidido. O sea, ya tienes que a su ejército, fíjate tú. Oye, un ejército. Pero te digo, ¿quién sí va a tener un ejército trabajando, Moni? ¿Quién? Santa Claus, cuando tengo que entregar todos. Yo descubrí casualmente la carta que le escribió al señor Claus. ¿Y qué le pidió? A ver. Pues mira, la verdad es que se quedó un poco ciscado con lo de los libros y sí le está pidiendo unos libros. No sé si tú puedas lerme, Vicente, que cuáles le está pidiendo. ¿Cómo de que no? Le pide Don Quijote de Sancho Panza. No, de Sancho Cervantes. Ah, de Cervantes. Está ahí tachadito. La rebelión en la granja del tío Pepe o de quien sea. Tú ya sabes cuál. Era de Orwell ese libro. No, pero Santa puede responder. Tú, Moni, ¿qué más que Dios? Y luego el anticristo le pide del grupo Nietzsche. Ah. Del grupo Nietzsche. Ay, no. Pero más bonito. Fíjate. Fíjate. Es que la verdad es que firma Enrique Peña, nieto, ¿qué? Tu consenso. Tu consenso. Firma y cumple. La verdad es que la vamos a mandar al antenotario antes de entregársela ya al Polo Norte. ¿Cómo le va a poner su consenso? Yo creo que en los últimos años sí le ha cumplido, Santa. Le ha traído todo lo que le ha pedido. Casi todo. Casi todo. Las encuestas al menos, ¿verdad? Así es. Ah, por cierto, él dijo que él no trabajaba para las encuestas. Sí, va a ser. Por el momento. Las encuestas trabajan para él. Por el momento. Exactamente. Y bueno, los que ya se quejaron con el IFE son el PRI y el PRD en contra de los spots que transmite el PAN, ya que dicen que los mensajes contenidos ahí no están dirigidos ni a la militancia, ni al presidente de esta elección, sino a la población en general. En el caso de Josefina Vázquez Mota, de Santiago Krill y Ernesto Cordero, pues como si ya fueran candidatos oficiales y eso los tiene profundamente molestos. Y que es cierto, ¿sí o no? Porque están haciendo una propaganda. De alguna manera, sí. Por ejemplo, Cris habla del pasado y queda atrás y no sé qué tanto. O sea, todos le están pegando al PRI ya como si fuera candidato. Pues sí, pero les ponen su leyenda, como se los indica la ley, que dicen este mensaje está dirigido a militantes del PAN. Al final, ¿no? Si sabes leer, y los que no puedan leer, querido Vicente... Ya no es mi problema, yo no hice la legislación electoral. Pero no se están de acuerdo a la ley, pero la cosa es, ya sabes, quejarse. Pues sí. Es que ellos tienen que decir, hola panistas, con nada los tienes confort. A ver, ¿cómo con qué los tendrías confort? Yo no tengo que opinar, afortunadamente, porque la producción me ha leído la mente y ya hizo cómo deberían de ser los spots de los panistas para que no ofendan a nadie, sobre todo a los partidos políticos que son oposición. Piden pan, no les dan. Piden queso les dan hueso. Piden pan, no les dan. Piden queso les dan hueso. Piden pan, no les dan. Piden queso les dan hueso. Piden pan, no les dan. Piden queso les dan hueso. A Cordero nos lo hicieron perredita en la producción. Yo lo veía como un sol y una cosa ahí amarilla, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? No tanto, porque tampoco le gusta. Mira, por andar de quejumbrosos, de los spots del pan, pues ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manda a decirles a los precandidatos únicos, léase, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que no deben realizar actos proselitistas porque van a incurrir en actos anticipados de campaña. Pero entonces, ¿cómo queda? ¿Members? Ahora sí me voy a ver como gringa. ¿Members only? ¿Esto es VIP? ¿Solamente mi club de mis cinco amigos vamos a jugar billar? Se supone que si tú te reúnes, en el caso de Enrique Peña Nieto, solo con pristas, que son muy pristas, y está demostrado que son pristas, les puede hablar. Les abrimos las calles. Si hay gente que no es prista, no puede porque ya estaría hablándole a la población en general. El caso es que así va a estar el divertimento. ¿Cuál es el problema? Que si tú incurres en actos anticipados de campaña, la máxima sanción es que te nieguen en el registro o te lo retiren en caso... Por eso yo creo que Andrés Manuel López Obrador andaba tan molesto el día de hoy que él continúa su gira en el Distrito Federal y dice, bueno, pues ya de plano díganme qué tengo que decir o cómo lo tengo que decir o qué. Y en qué tono es simpático. Ya, ahora quieren también que nosotros nos callemos, que ya no hablemos con la gente. Voy a mandar una carta, le voy a preguntar a los magistrados del tribunal que me digan que quieren que yo haga, que está permitido y que no. Pues hay que esperar a ver qué le contestan a la carta. A ver qué le dicen. Y con el líder nacional del PAN, Gustavo Madero. Y él dice que nada, nada, que nada más brindaron por la Navidad. ¿No le pidieron que se bajaran? Nada. Ah. Y fue una reunión, pues de fin de año, una reunión navideña. Me preguntaron que cómo veía yo la contienda, les di mi punto de vista. Les dije que iba a ganar, así se los aseguré a los dos. Este, ellos en su papel neutral, pues simplemente me escuchaban. Yo no sé si con alegría o no. ¿Y por qué nada más fue él? ¿Por qué es el bueno o es el malo? No entiendo por qué nada más sí. Porque es el invitado de honor, como en el PRI y el PRD, ya ves. ¿Y nosotros dos están llorando o qué? Pues a lo mejor los invitan otro día, todavía les queda jueves, viernes y sábado para invitarlos a los pinos a brindar. Sienta muy sospechosa la reunión navideña. Sospechosista. Del sospechosismo. Del sospechosismo de Santa Claus. Pero bueno, de visita por Tijuana, el precandidato panista Ernesto Cordero dijo que hay que estar muy pendientes precisamente de las acciones de aquellos candidatos únicos, por aquello de que no se vayan a salir de la rayita. Él al ser candidato único, pues no tiene la misma libertad ni las más posibilidades de hacer una campaña interna como la tienen en el PAN, que somos tres precandidatos registrados formalmente y habrá que darle seguimiento muy puntual a qué es lo que está haciendo y que no vayan a la ley. Pues ya se convirtió en el bonito borondongo, le dio a Muchilanga, Muchilanga le dio a Bernabé y todos se quejan del de enfrente, ¿no? Pues sí. Y mira, precisamente ahora ya no hay nada más que saber de libros ni de los precios de la canasta básica. Ahora hay que saber, es muy importante, Caro, para gobernar este país, saber de rock. Ah, pues por andarle jugando al rock, ¿no? De rock, de música y cantar bonito también, ¿será? Pues no sé si lleguen hasta a cantar bonito, pero ya la pregunta Ernesto Cordero, por andarse colgando aquello de soy estrella de rock en su página de internet, pues ya le cayeron con la pregunta y contestó. En redes sociales te defines como un rockstar. Quisiera preguntarte si sabes de quién es la canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Gracias. ¡Mira, está sobrión! ¡Mira, está sobrión! ¡Mira, está sobrión! ¡Mira, está sobrión! Muy bien contestado. Mientras tanto, diputada de Guadalajara. Josefina andaba en Sinaloa y ahí, ella otra vez le vuelven a preguntar si piensa continuar con la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón en caso de ser la candidata y en caso de ganar, y ella dice que sí. No tengo ninguna duda que frente al crimen, ni negociación, no rendición, ni tregua alguna, tampoco amnistía porque no son presos políticos. No podemos ni debemos rendir al Estado mexicano. La seguridad de las familias está por encima de cualquier otro propósito. Bueno, volvemos al DF, ¿no? Si les parece, perdón. ¿Han notado ese pequeño detallín? Los tres días que lleva de pre-campañeo Josefina Vázquez Mota es la dama de blanco. Es dama de blanco, ¿paz? La mujer de blanco será. No sé. Pero lo ha hecho al drenso. Les decía yo que volvemos al DF porque hay noticias. ¡Candentes! En dos blancos. Primero en el PAN, que ya dieron color. Ellos se van a ir a una, le llaman una elección abierta, lo cual quiere decir que van a poner urnas y se votarán. La primera en toda su vida, ¿te das cuenta? Y van a elegir hacia su candidato y tienen bastantes candidatos para hacer esta elección interna. Esto lo dio a conocer, por supuesto, el dirigente nacional. Gustavo Madero. Gustavo Madero y también por el presidente del PAN. Oye, pero dicen que el único que sí medio se quejó que no le gustó el método fue el juez y luego ya aceptó. Van a determinar pronto qué será. Pues espero que le haga caso a su líder, mira. Se valoró precisamente como un acuerdo, como una conclusión, como un consenso, el impulsar el método abierto para elegir a quien será nuestra candidata o candidato para jefe del gobierno del Distrito Federal. Con esto el PAN está ratificando y confirmando su vocación democrática. Y bueno, por el lado de las izquierdas, 14 y 15 de enero es cuando se van a realizar las encuestas para elegir al candidato al gobierno del Distrito Federal. Los interesados se tendrán que inscribir la primera semana de enero y los resultados se van a dar a conocer el día 19. Esto se definió el día de hoy en esta reunión de la que hablábamos, que estuvo muy candente, de los que integran el día. Oye, pero buen detalle, pero es una cosa. Le dicen a los aspirantes, a los precandidatos, que el día que se registren tienen que firmar una carta en la que dicen que ellos van a estar y van a respaldar al que gane. Al que gane. Entonces si te registras tienes que respaldarlo a fuerza. Bueno, pues es que es la unidad. Sí. Esa es la unidad. Es firma y notario. Todo el mundo asumió el compromiso de respetar el resultado de la encuesta y sobre todo de sumarse con quien resultara mejor posicionado y con él cerrar filas como lo estamos haciendo a nivel nacional. Oye, ya hablando de sus aspirantes, al DF, historias engarzadas con Mancera. ¡Santo Dios! ¡Nos vemos mañana! ¡Ay, qué cosa! Bueno. Nos dejarás con todo el incómodo. Azteca Noticias presentó